¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos aquí con el señor Juan Tarnillo, expresidente de la Asociación de Comercio La Canaco, que acaba de terminar una conferencia de prensa con Juan. ¿Cuándo es? Buenas tardes. La postura de los comerciantes en relación al popor, la regla de los comerciantes, ¿cuál va a tomar? Mira, estamos partidos, les pedimos que nos visitaran, que nos visitaran aquí para organizar esta conferencia de prensa, debido a que casi desde cuatro morenos nos pidieron, pues estamos a favor. ¿Por qué? Porque poquito que dejen estos barcos como de tripulación, algún desperdigado de todos los estajeros, los circulantes, los circulantes. Eso es que es bueno para la ciudad. Vimos que van a hacer protestas, cadenas, mandos para vivir. Yo creo que el temor es de que se haya una puntelanza, una puntelanza para abrir en otra parte del litoral un poco así. Un poco así para que seros grandes. Para un centro calado. Ah, sí. Porque acuérdate que no hace mucho tiempo hubo la intención, hubo una de protestas, y no se ha hecho. Pero ya están retomando los anteriores que no creyeron los empresarios que querían algún foro. Creo que ya están retomando. Con eso se vuelve a revivir otra vez la polémica de la instalación. Ah, sí es. ¿Va a faltar a poder favorecer por ahí entre empresarios, comerciantes, de que si es benéfico o no esta instalación del mundo? Bueno, yo creo que fue una guerra, porque todos vivimos aquí, somos amigos generalmente, pero ellos defienden a su sector y nosotros como obligación. Eso se debe de entender y que si lo queremos, están las ciudades donde entra el rol inclusivo, han muerto. Vean la avenida Tulum, con pocos negocios abiertos, la muerte y otras zonas, se han perdido fuentes de empleo, hay mucha gente sin trabajo, entonces, ¿qué hay que hacer? O que ellos abran un mayor número de habitaciones infantiles. Entonces, si van por el compón de los comerciantes de Cancún y por el de la Cana de Comunidad, así va a dejar también cuando los sacase a poquitos que les caiga, Y aquí los otoran, quieren absorber todas las ganancias. Miren, no solo de Cancún, de Cancún, de Cancún, hay lo que es la pena, porque dicen, viene el diálogo, pero algunos se les dirán de más o menos, no conmigo, ¿sí? Entonces, poco que caíron mucho en ganas. ¿sabes de que podía haber un daño a los que están marinos, a la vecina que le tienen que quebrar la lápiz? ¿Eso es verdad? En Puerto Moreno todo lo que hay en un centro de carga. En Puerto Moreno no van a entrar en el crucero como hay en el fondo. No, 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 con de carga que no tendrán. Así va a ser este banco. O sea, que viene de Francia. Ajá. Y es de... Pero donde piensan hacer el banco, pero ahí hay fondo. Es en Escarella. Hay fondo. Pero podemos que en Escarella haya autorización y ya va a haber avanzado el proceso y hay cosas y una zona reserval muy importante. Ahí se estarán en contra, ¿o? Bueno, analizaría. Está muy, en contra de que se afecte la violencia. Se afecte la violencia. la violencia. Se afecte la violencia. Muy bien, muchísimas gracias amigos de Nacoro Channel. Esta es la polémica si un poco es benéfico o no. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.